La ley La ley con fuerza de ley, no nació pa' corrarar, y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. El hombre lleva por dentro la fuerza para crear, más no creo en el talento del que se deje enllugar. La ley con fuerza de ley, no nació pa' corrarar, y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. Yo no reconozco un rey, que solo sabe mandar, porque no es de buena ley, mandar para pisotear. Y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. Nunca dejes que te metan las cabras a tu corral, y tú como no eres güey, no te debes enllugar. Porque si te dejan negrito, te ponen al cuello un collar, que al cuello un collar. No te debes enllugar. Yo no reconozco un rey, que solo sabe mandar, porque no es de buena ley, mandar para pisotear. Y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú otro puto, y tú como no eres güey, no te debes enllugar. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. Si es que la mente del ser humano, que es algo muy peculiar. Y tú como lo eres güey, no te debes enllugar. Tú tienes que pensar en que existe el futuro, te tienes que superar. Y tú como no eres güey, no te dejes enyugar Yo no reconozco un rey, yo no reconozco un rey Con delirio de mandar Tú como no eres güey, no te dejes enyugar No te dejes enyugar Nunca dejes que te metan las cabras a tu cordal No te dejes enyugar Si es que no es de buena ley mandar para pisotear No te dejes enyugar Y si te veas negrito te ponen al cuello follar No te dejes enyugar Y es que no es de buena ley mandar para pisotear No te dejes enyugar Yo reconozco un rey que solo sabe mandar No te dejes enyugar Y es que tienes que sembrar si tú quieres cosechar No te dejes enyugar